Podrías haber visto en cada uno de sus kiukes La rítmica del suelo me hace pensar En el instante lucido sentimos Toda vez en el tiempo me queda La rítmica del suelo me hace pensar En el instante lucido sentimos La rítmica del suelo me hace pensar La rítmica del suelo me hace pensar En el instante lucido sentimos Toda vez en el tiempo me queda La rítmica del suelo me hace pensar La rítmica del suelo me hace pensar La rítmica del suelo me hace pensar En el instante lucido sentimos Toda vez en el tiempo me queda La rítmica del suelo me hace pensar La rítmica del suelo me hace pensar En el instante lucido sentimos Toda vez en el tiempo me queda La rítmica del suelo me hace pensar 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 La rítmica del suelo me hace pensar